Este viaje de traición, que tiene momentos que deshacen hasta tu muerte. Hace todo tu amor, acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Hace todo tu amor, acá entre nos, acá entre nos, siempre te voy a recordar, siempre, y hoy caminado ya no estás. No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por mi vida. Hace todo tu amor, acá entre nos, quiero que sepas la verdad. Cante todos conmigo por favor, no te he dejado de adorar. Hace mi triste, no se oye hasta allá, acá entre nos, es una mala música de Chico, por favor. Viene, fuerte la gente, acá, siempre te voy a recordar. Viene, fuerte la gente, acá, siempre, y hoy caminado ya no estás. No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por mi vida. ¡Viene, fuerte la gente, acá, siempre, y hoy caminado ya no estás. ¿Cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a recibir a Andrés Manuel? ¿Cómo lo vamos a recibir? La escala desbordada, la escala ya decidió, la escala decide que Andrés Manuel será presidente de México. Lo jubilanti de México. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Defienda! 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 ¡Porque tendremos presidentes! ¡Porque tendremos senadoras! ¡Porque tendremos diputados! ¡Nos vemos senadores! ¡Víctor! ¡Un peito! ¡El Fillferro! ¡Presisttalos Federales! ¡Yetres Magu awhile-Presidente de México! ¡Presidente de México! pero y sí 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 ¡Porque nos queda esta una fiesta! ¡Vamos a ganar este primero de junio! ¡Que ha ganado este primero de junio! ¡Vamos a ganar todos juntos! ¡Ayúdenme! ¡Todos! ¡De todo claro! ¡Que desde el poniente hasta el sur! ¡Del oriente al oeste! ¡Vamos a decir! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Andrés Manuel! ¡Que me escuchen! ¡Una, dos, tres! ¡Oe! ¡Andrés Manuel! ¡Oe! ¡Porque Tlaxcala el primero de junio va a decir que Andrés Manuel es presidente! ¡Mano izquierda! ¡Presidente! 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 ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Andrés Manuel está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La escala está presente! ¡La escala está presente! ¡Pero que se escuche muy fuerte! ¡Se va, se siente! ¡Adelador, presidente! ¡No lo se escuche! ¡Una, dos, tres! ¡Se va, se siente! ¡Adelador, presidente! ¡No se están volando a la izquierda! ¡Que se escuche! ¡Falte menos aplauso! ¡Es apoyo para el Ecuador, presidente! Porque sin duda dudas, este primero de julio vamos a hacer historia, porque vamos a tener a nuestra senadora, lo dejan apoyar, mata para Fox, y también es como diputado del primer distrito, en el segundo distrito, para ser Humberto Vega Vázquez, y en el tercer distrito, en Humberto Alredo. Y desde luego que vamos a tener una senadora plurinominal, a Eladio Torres, ¡Que se escuche fuerte! ¡Que se escuche fuerte! ¡Que vamos a recibir! ¡A nuestro próximo presidente de la república! ¡Presidente! 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 Y aquí están las borras de nuestros compañeros que seguramente lo acompañarán en la Cámara de Diputados. Un fuerte aplauso y la forma presente del distrito 1 con nuestro compañero Víctor Moriárez! ¡Y que se escuche la algarabía y la alegría de nuestro compañero Humberto Vega en el distrito 2! ¡Y la alegría de la algarabía y de las ganas de ganar del distrito 3 con el Humberto Andrés Jaramillo! ¡Y la alegría de la algarabía y de nuestras compañeras Lorena Cuella y Marta Palafón, senadora! ¡Y la alegría de la algarabía, candidata a senadora plurinominal! ¡Fuerte el aplauso porque Andrés Manuel ya llega! ¡Y la alegría de la algarabía y la alegría de la algarabía y la alegría de la algarabía y la alegría de la algarabía! ¡Y le vamos a decir, Andrés Manuel, amigo, no estás solo! ¡Vamos a decirle bienvenido a Nascada! ¡Vamos a cubrirlo con nuestro cariño, con nuestro amor, con nuestra solidaridad! y le decimos a Andrés Manuel, ¡no estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡Presidente! 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 Y hoy solamente es una muestra que nos mire entre las guecatonas que nos empeñaremos en hacer Andrés Manuel, ¡Presidente! porque sabemos que con él las cosas van a cambiar las cosas van a hacer diferente Las cosas sí se pueden hacer, a quien no le salga en las cuentas hay que decirle que confíe, Andrés Manuel ya las tiene hechas, y él será presidente de México, y lo estaremos recibiendo aquí en el corazón de los Estados, y le diremos, no estás solo Andrés Manuel, somos miles los que estamos contigo, y te haremos presidente de México. Las banderas arriba, compañeros, y esto es fiesta, y es fiesta, él va llevando ya, y lo vamos a recibir, lo vamos a recibir, así, al ritmo de la música, al ritmo de la música, porque estamos en fiesta, y él quiere decir, y el pueblo de él, y movimientos ciudadanos, recibe Andrés Manuel. Presidente, Andrés Manuel, presidente, presidente, que no para una fiesta, porque en la cara, que sabe fiesta, porque el primero de julio, sin duda alguna, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Sobre a los jóvenes presentes, que se escuche en la boca de los jóvenes, Andrés Manuel, presidente. Andrés Manuel, presidente. Hay que recordar, hoy en el estado vecino, amaneció con pancartas, y con muchos pancletos, y contra Andrés Manuel, que eso no nos atemorice. Andrés Manuel va a ser presidente, porque ya lo decidió México. Amigo, está llegando en este momento Andrés Manuel, y lo recibimos, Andrés Manuel, amigo, la Ocala está contigo, Andrés Manuel, amigo, la Ocala está contigo, Andrés Manuel está aquí, amigas y amigos, la Ocala lo recibe, la Ocala lo recibe, Andrés Manuel. ¡Presidente! 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 No leamos a mi margen y amigos, lo vamos a hacer nuevamente, Andrés Manuel será presidente de México, presidente de México. ¡Presidente! ¡Está llegando ya! ¡Lo vamos a recibir! ¡Como se le hace nuestro candidato! ¡Lo vamos a recibir! ¡Viene con nuestro pueblo! ¡Ata que se le viene! ¡Como lo vamos a recibir! ¡Como se le hace algo, Don! ¡Como se le hace algo! por favor, tranquilo, nada más distinguidos amigos muchísimas gracias nuevamente, nada más solamente un detallito que ustedes saben que me gusta verlos a todos, así es que para recibirlo, por supuesto, las banderas bien recibidas, todo porque este es un trabajo que ustedes mismos han hecho en sus propias casas, como ahorita aquí le quería agradecer a Mónica que está de este lado que estaba terminando y todavía de hacer sus deceros y pasándoselas a la gente, gracias Mónica gracias a todos ustedes un grito de toda la gente desplazada y todos les rogamos que ya que se ha aquí Andrés Manuel, bajemos nuestras patatas y solamente en algún momento que le aplaudamos de emotividad, las subamos para que vean que aquí estamos presentes todos todos esos partidos que lo estamos apoyando y después las bajamos para que podamos tener esa interacción directa con el presidente de la Béquipe Andrés Manuel López Obrador ahí está, nada más cuando llegue Andrés Manuel le das un poquito de monitor, por favor si le das un poquito más le das monitor, por favor ¿como no? No a 20 quien va a ganar es el primero de julio quien va a ganar ¿Cómo la vamos a recibir en Tlaxcala, amigo? Tlaxcala está contigo. A ver todos, una, dos, tres. ¡Ya está aquí en la blanca, compañeras y compañeros! ¡Hacemos la bandera de júbilo! Porque así nos levantaremos con el club del 1 de julio y será presidente de México, Andrés Manuel, presidente. En la parte de esta, por favor, despedimos a todos que no empujen. Se trata de que todos podamos verlo, de que todos lo recibamos. Los compañeros de Morena que nos están haciendo favor de contener en la valla, por favor, no empujen, hay niños chiquitos. Todos vamos a ver a Andrés Manuel y todos lo vamos a recibir, en Tlaxcala lo vamos a recibir, al presidente de México, Andrés Manuel, al que el 1 de julio votaremos en la boleta. No se está diciendo la compañera, y si es cierto, hay que decirlo. ¡No se salgan del cuadrito! ¡Ponte el chiquito para que no nos anule la elección, para que no nos anule nuestros votos! Podemos marcar, pero solamente en el cuadrito. A ver, ¿cómo vamos a recibir a nuestro próximo presidente de la república? Andrés Manuel, los escucho, ¿cómo lo vamos a recibir en Tlaxcala? Yo los escucho con entusiasmo, amigos, Andrés, ya está contigo. Todos, 1, 2, 3. A ver, vamos, organizamos para que se oiga claro. ¡Es un honor, es un honor, es un honor, es un honor! ¡Es un honor, es 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 un honor. Estamos muchos, pero siguen llegando más, compañeras y compañeros. Tlaxcala hoy solamente muestra algunos de los muchos que votaremos por Andrés Manuel, y a los muchos que estaremos emitiendo un voto con Víctor Ríos de Oranga, por Humberto Vega Vázquez, por Edilberto Albreo Jaramillo, por Marta Parajos Gutiérrez, por Lorena Cuellar Cisneros, que desde el Congreso de la Unión le acompañarán a Andrés Manuel López Obrador, un presidente de México, que se oiga lejos y que se oiga fuerte. Está llena la plaza de la Constitución para recibir a Andrés Manuel en Tlaxcala. Hoy, hoy se reprenda aquí la voluntad de los tlaxcaltecas. Lo haremos juntos y tenemos un gran candidato y él tiene un enorme equipo en Tlaxcala, que somos todos nosotros y más, y más que estamos decididos a votar por ese cambio verdadero y a ser protagonistas del cambio. ¡Los jóvenes! ¿Dónde están los jóvenes que respetaron a México? ¡Los jóvenes! 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 la república estará en unos minutos con nosotros. ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí compañeros y compañeros! ¡Vamos a recibirlo! ¡Vamos a recibirlo! ¡Pobre a dos! ¡Pobre a dos! ¡Pobre a dos! ¡Pobre a dos! ¡Pobre a dos, presidente! ¡Pobre a dos! 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 ¡Pobre a dos Bueno, pues, ustedes lo saben, Andrés Manuel no necesita a los de guardias presidenciales, ni mucho menos, y necesitan vallas para que los tengan como vacas ahí, nada más a los que llevan, a los tumultos, como ustedes lo saben. En Tlaxcala, ¿en Tlaxcala cómo le decimos a esos que se transforman en las noches para ir a robar? ¿Cómo se les llama en Tlaxcala? ¡Exactamente! En Tlaxcala, al de Copete, le dicen en Nahual, porque cuando le preguntan algo, ¡se vuelve burro! ¿Sí o no en Tlaxcala? ¡Sí! Muy bien, pues, les decía, vamos a guardar el orden nosotros, como ciudadanos, siempre hemos cuidado a Andrés Manuel, eran de todas las carreteras de México, bien cuidados por el pueblo, así es que los invitamos a que una vez más demostremos que en Tlaxcala, como hace seis años, que ganó aquí en Tlaxcala, ¿se acuerdan? Aquí ganamos, como ganamos, con Alfonso Sánchez Anaya, para que impida un fuerte aplauso. No llegan a casa las encuestas, esas no sirven. Aquí en Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya estaba por abajo del dichoso tricolor en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Les vimos hasta por debajo de la lengua los amarillos. Y Alfonso Sánchez Anaya fue nuestro gobernador, uno de los mejores gobernadores que ha dado el estado en Tlaxcala. ¡Fuerzo aplauso para el senador Alfonso Sánchez Anaya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Queremos agradecer también, por supuesto, la presencia de nuestros diputados, el diputado Genacio Montiel, para quien tiene un fuerte aplauso también. Para el diputado Isabel López, que está aquí también con nosotros. La diputada Gloria Cuatiánquis, ¡eso es todo! El compañero Javier Potrero Tizani, que está aquí también con nosotros, diputado. La diputada también, Elaria Torres, de este gran movimiento. ¡Fuerte aplauso también para ella! Por supuesto, acompañados del compañero Salvador Méndez Acamedita, nuestro presidente estatal del PRD, para quien pido un fuerte aplauso. ¡Gracias por estar aquí! Para nuestro compañero Alejandro Martínez, integrante del Secretariado Nacional del PRD, ¡gracias Alejandro! Por supuesto, queremos agradecer la honrosa presencia de la gente que también estamos apoyando todos los días, porque nosotros también andamos tocando las puertas de los amigos y de los vecinos, para que el próximo primero de junio sea un triunfo rotundo nuevamente en Trascada. Y recibimos con un buen aplauso a Lorena Cuella, nuestra candidata al Senado. ¡Fuerte el aplauso para ella! Es una gran mujer, luchadora, incansable, de toda la vida, que está aquí con nosotros en el PRD. Lo mismo que una gran mujer como es Marta Palafox, compañera de fórmula. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Muchísimas gracias! ¡Que se haga fuerte el aplauso para Marta! ¡Por el Distrito 1, Víctor Obriones Loranca, fuerte el aplauso para ese hombre que fue nuestro diputado y que puso en gran, en alto, el nombre de nuestro partido. Lo mismo que nuestro gran compañero Humberto Vega, de Sarana Chortesa, nuestro candidato a diputado por el segundo distrito. Y por supuesto, por el Distrito 3, el compañero Humberto Alguerdo Jaramillo, que venía hace rato con toda la gente aquí que lo venía apoyando. ¡Ya nos oímos a los gritores de Achocomanita! Desde que venían bajando de ahí por la forra Independencia, en esa gran caravana, les agradecemos muchísimo. ¿Y ya estamos listos? ¡Sí! ¡Las caras, ya estamos listos! ¡Sí! Vamos a recibir con una fuerte forra el de Manuel López Obrador. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡A la río! ¡Sí! ¡A la río! 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 Agradecemos la presencia de Martínez Pinoso Flores, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, muchísimas gracias, bienvenido a Tlaxcala nuevamente. A compañero Silvano Garay, de la Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, bienvenido, bienvenido a Tlaxcala. A la compañera Dulce María Mastranza, Candidata diputada de la Fluminumidad por el Partido del Trabajo, muchas gracias, bienvenida. Al compañero Mario Subieta López, del Comité Nacional de la Comunidad Nacional, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y estamos listos, que se oigan fuertes gritos de ¡Oh, obrador! ¡Oh, obrador! ¡Oh, obrador! ¡Oh, obrador! Y al ratito nos bajamos para que la presa nacional y estatal vea cuánta gente tiene aquí entre Manuel López Obrador. Pese a lo largo, pese a las condiciones que hemos vivido y de nuestro estado en nuestras caras. Eso no importa, porque estamos aquí recibiendo al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que viene saludando a todos los amigos, a todos los ciudadanos que se negocian en esta tarde, en esta plaza de la Constitución. Esta plaza de la Constitución, donde cada 15 de septiembre venimos a gritar viva México. Pero déjenme comentarles algo. Necesitamos hacer una nueva revolución, pero esa la vamos a hacer por nuestra credencial de elector, para pasar también a la historia, porque nosotros somos los principales en que las elecciones se ganan con votos. Así es que vamos todos a votar el próximo 1 de junio por Andrés Manuel López Obrador. Y por todos los candidatos del PRD, este Movimiento Ciudadano. Saludamos al compañero Nicolás Hernández, que nos va a conocer algo muy importante, que es el voto útil. Olviden señalar en los otros colores, que me ayuda hacia el Movimiento del Pueblo y para el Pueblo, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores, ciudadanos de los 60 municipios de nuestro estado de Tlaxcala. ¡Están llegando aquí a este estado Andrés Manuel López Obrador, presidente! ¡Presidente! 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 ¿Qué pasó, Trascada? No nos podemos crecer como no se cansa Andrés Manuel. Fuerte ese grito de ¡Obrador! 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 Toda la gente de los 60 municipios, que se haga ese fuerte grito por Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores, recibimos en las manos de Andrés Manuel López Obrador a nuestro futuro presidente de México. No dejen de ir a votar el primero de junio. Se ve que ya ganamos, pero esto no se acaba hasta después de la votación. Así es que vamos todos a votar con Andrés Manuel López Obrador. ¿Se puede o no se puede, Trascada? ¡Sí se puede! 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 Y en gritos hemos hecho famosos los perreristas de Trascada. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que conchicados no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Una vez más para que no hagan Andrés Manuel! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Aquí va a ganar Andrés Manuel López Obrador! ¡Sí o no, Trascada! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Aquí va a ganar Andrés Manuel López Obrador! ¡Hace seis años ya ganamos! ¡Y se las vamos a volver a explicar! ¡No se lo olvide! Llegando con la gente que no pudo venir, con el pariente, con el amigo, con el novio, hay que pasarles la voz. ¡La consegna Andrés Manuel López Obrador, presidente de México! ¡Esas banderas que se dan y después las vamos a bajar! ¡Obrador! ¡Obrador! ¡Que se haga más fuerte! ¡Obrador! 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 ¡Presidente! 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 ¡Y con una fuerte forma vamos a recibir a nuestro futuro presidente de México! ¡A la mil! ¡A la mil! ¡Vamos! 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 ¡A la mil! ¡A la mil! ¡Esta es la gente que siempre ha respaldado a Andrés Manuel! ¡Esta es la gente que siempre ha respaldado al futuro presidente de México! Porque ha recorrido todo nuestro país, de norte a sur y de este oeste, todas las comunidades saben de las necesidades de Tlaxcala y de la gente de todo el país. Por eso la gente de Tlaxcala lo va a hacer presidente el próximo 1 de junio. Así es que nos invitamos a que se unan a esta gran fiesta y todos vayamos a votar el 1 de julio. ¡No lo olviden! Las votaciones, las candidaturas de todos nuestros compañeros que están aquí también son muy importantes porque van a ayudar a Andrés Manuel para que puedan hacer las leyes que nos convienen a todos los mexicanos. Por eso están nuestros compañeros aquí respaldando también a Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Están un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Están un honor, bradol! Vamos a reiterar de nuestro apoyo a Lorena Cuella, a Marta Palafox, a Víctor Buriones, a Humberto Vega y a Humberto Alguerdo el próximo 1 de julio porque ellos habrán de ayudar también a Andrés Manuel en este gran movimiento. Señoras y señores, vamos a recibir como se merece al futuro presidente de México, Andrés Manuel de López Obrador. Gracias por ver el video. Señoras y señores, vamos a recibir como se merece al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y que sean de fuente, vamos a ganar el primero de junio. ¿Quién es el futuro presidente de México? ¡Obrador! ¿Quién es el futuro presidente de México? ¡Obrador! Y que se haga que sí, que no. Porque aquí en Tlaxcala somos gente que dice que se compromete y que cumple. Y Andrés Manuel lo hemos cumplido durante estos últimos seis años. Estuvimos con él en esta contienda que ganamos en Tlaxcala. Y nuevamente vamos a volver a ganar si no no Tlaxcala. ¡Sí! Señoras y señores, con ustedes Andrés Manuel López Obrador, nuestro futuro presidente de México. Amigas, amigos de Tlaxcala. Si bajan las mantas, las banderas para que vean. ¡Todos! ¡Obrador! ¡Todos! 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 Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por su apoyo, por su respaldo. Ustedes son el motor de Fabio Ferranero. ¡Presidente! 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 Y desde abajo vamos a lograr el renacimiento de México. Me da mucho gusto estar de nuevo en Tlaxcala, con ustedes, con este pueblo bueno y trabajador. Siempre lo he sostenido de su pueblo admirable, por su vocación al trabajo, por su cultura. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes y decirles que a pesar del día, de la hora, están ustedes aquí. Muchas gracias de todo corazón. ¡Presidente! 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 que indica que vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Por eso el nerviosismo, y tenemos que comprenderlo, por eso la desesperación de nuestros adversarios. Ellos apostaron a una estrategia mediática, es decir, pensaron que con la publicidad, con la propaganda, con el uso de los medios de comunicación, en particular de la televisión, iban a imponer a Peña como presidente. Y aquí está la respuesta. No les funcionó su estrategia, el intento de querer engañar al pueblo de México. Por eso ha sido en estos días muy importante el movimiento de los jóvenes. ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva Obregón! ¡Obregón! Ya veníamos hablando de tiempo atrás de la necesidad de un cambio, de cómo un grupo venía aplicando una política, la actual política económica, que sólo beneficia a una minoría a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. veníamos hablando de cómo los que realmente mandan en el país, que son un puñal de personas, utilizaban al PRI o al PAN de acuerdo a lo que les convenía. ¡Claro que sí! ¡Juro pinche! ¡Juro pinche, Brasero! Este grupo de mandones, cuando se dieron cuenta que el PAN ya no les iba a funcionar, cuando ya no tenía levadura el PAN, empezaron muy truculentamente a querer engañar de que las cosas iban a mejorar si regresaba el PRI a la presidencia de la república. ¡Ni uno para el PRI! ¡Ni uno para el PRI! Y como este grupo es el que concentra el poder económico, el poder político y son también los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país empezaron a introducir al mercado como se introduce un producto chatarra a Peña Nieto con la publicidad, con la mercadotecnia, hicieron toda una telenovela y pensaron que así iban a poder suplantar el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente y de manera informada a su autoridad. Todo esto fue lo que les falló porque ya veníamos nosotros mencionándolo en cada plaza, en cada pueblo, advirtiendo que querían de nuevo engañar lo que se llama gatopartismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, pero en eso surgieron los jóvenes y esto se ha venido convirtiendo en un despertar de las conciencias. Así como están ustedes aquí en Tlaxcala, así están millones de mexicanos en todo el país. Ayer a esta hora estábamos en Ciudad Juárez, a pesar del día, de la hora, lleno también, plaza llena. Y ayer, por la tarde-noche, llena la macroplaza de Monterrey. Con eso es que están muy nerviosos nuestros adversarios. Miren, cuando se dieron cuenta de que Peña iba en picada y que nosotros íbamos para arriba, lo primero que hicieron fue ir a Guanajuato a buscar a Fox para que cometiera la canallada de darle la espalda a su partido y a la candidata de su partido. Así son los panistas. Creo que muchos confiaron en él, lo apoyaron y traiciona de la manera como lo hizo. Ahora, está convocando a votar por Peña Nietzsche, por el PRI. Imagínense el tamaño de la traición. Se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia. Pero todos los días están cambiando las condiciones. Cuando fueron a buscar a Fox para que declarara que había que apoyar al puntero, unos días después, resulta que ya se demuestra en encuestas serias de que estamos arriba en la intención del voto. De nuevo, hay que hacerle caso a Fox. Hay que apoyar al puntero, es el que les está hablando. Si se dan cuenta, cómo manipulan las encuestas los periódicos. Le creen a esas encuestas. Y es muy sencillo, hay que hacerle la encuesta con amigos, con familiares. Y ahí está la verdadera encuesta. ¿Han escuchado ustedes a ciudadanos que razonadamente estén pensando en votar por Peña Nieto? No, no hay. Es puro blog. Puro pendejo. Pura publicidad. Puro mafioso. Pura manipulación. Nada más que no les funciona. Después que vieron que no pueden detener la caída de Peña Nieto, iniciaron la guerra sucia en mi contra. De nuevo, como en el 2006. Ni un voto al PRI. Pejarano. ¡Muera tan solo! El plantón de reforma. ¡Muera tan solo! 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 Que soy autoritario. ¡Muera tan solo! Mesiánico. ¡Peligro para México! Hugo Chávez, peligro para ellos. ¡Chávez! Me acaban de informar que en Puebla amaneció hoy tapizada de mantas, donde me vinculan con Chávez. Ya no hayan ni qué hacer. Yo no conozco a Chávez. Nunca he hablado con él, ni siquiera por teléfono. Yo no me inspiro en ningún gobernante extranjero. Yo no me inspiro en Hidalgo, que decía que el pueblo que quiere ser libre, no se da. Me inspiro en Morelos, que decía que había que elevar el salario del peón. Morelos, que decía que había que educar al hijo del campesino, igual que al hijo del más rico hacendado. Morelos, que decía que había que crear tribunales para proteger al débil de los abusos. Me inspiro en Morelos, me inspiro en el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco, Benito Juárez García. Me inspiro en Emiliano Zapata, dirigente leal a los campesinos. Me inspiro en el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y me inspiro en ese presidente popular, patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. No les va a funcionar su guerra sucia. Por eso, vengo con ustedes a decirles que en estos días, sin distraernos, tenemos que dar el último jalón. Las cosas están muy claras y así hay que decirles a la gente que todavía lo está pensando, que todavía no se decide. Hay que decirles que solo hay dos caminos. No hay más, no hay para dónde hacerse, una de dos, o más de lo mismo, o un cambio verdadero. Así están las cosas. Ya no es para estar hablando mucho. Es cosa de decirles que más de lo mismo es más corrupción, más injusticias, más desempleo, más inseguridad, más violencia. Y decirles también el cambio verdadero y díganlo con firmeza, porque vamos a cumplir. Díganle a la gente que el cambio verdadero es terminar, erradicar, acabar la corrupción que reina en nuestro país. Y así vamos a sacar adelante a México, terminando con la corrupción, poniendo por delante la honestidad. Vamos a terminar con la corrupción, porque así vamos a liberar muchos fondos, vamos a ahorrar para impulsar el desarrollo del país, para que haya empleos, que es el principal problema actual de México, la falta de trabajo. Ahora, vamos a combatir la corrupción, porque es mucho el dinero, que es de todos, que se va por el caño de la corrupción. Siempre nos dicen que no hay presupuesto. Esa es la cantaleta. Y si hay, y bastante, y es dinero de todos, el presupuesto de este año, y si me salen las cuentas, son 3 billones, 700 mil millones de pesos. Es un cerro de dinero, que es de todos, pero la mayor parte de ese dinero, por la corrupción imperante, porque el gobierno está convertido en un comité al servicio de una minoría. Siempre ese dinero, la mayor parte se queda arriba, se utiliza para favorecer a traficantes de influencia. A políticos corruptos. Y no llega ese dinero abajo. Solo entregan al pueblo migajas. Y eso, cuando necesitan los votos, como en esta temporada, que empiezan a repartir despensas y materiales de construcción, y chivos y morregos, pollos, patos, marranos, cerdos, cochinos, puercos. ¡Hagan la cuenta! Y eso es lo que les tiene que decir a la gente. Son 3 billones, 700 mil millones, y somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar, por poner un ejemplo, 11 mil pesos mensuales por familia. Y eso no sucede. Vamos, por eso a poner orden. Le voy a convertir en guardián del presupuesto, del dinero del pueblo. Se va a manejar ese presupuesto como honradez, y se va a distribuir con justicia. Y eso es lo que nos va a permitir sacar adelante a México. No, hace falta quitarle a los ricos para dar a los pobres. No, solo con el manejo honrado del presupuesto se va a lograr impulsar la actividad productiva y crear empleos en el país. Lo que más daña a México, el cáncer que está destruyendo al país, es la corrupción. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de que haya esta monstruosa desigualdad económica y social. Y también por la corrupción es que se desató la inseguridad y la violencia. Vamos a ahorrar desde el primer año por no permitir la corrupción. 300 mil millones de pesos. Y vamos a ahorrar otros 300 mil millones porque se van a terminar los lujos en el gobierno. Se van a terminar los privilegios para los altos funcionarios públicos. Aquí también quiero aclarar, porque hay la campaña para meterle miedo a los que trabajan en el gobierno, de que les voy a bajar los sueltos. Dice, no votes por Andrés Manuel porque ese va a bajar los sueldos a los que trabajan en el gobierno. No va a ser así. Que no engañen. Vamos a bajar arriba donde están los privilegios. No se le va a bajar el sueldo al maestro, al médico, al que trabaje en el gobierno que gana poco. No está ahí el problema. Ya esta fórmula ya la apliqué cuando fui jefe de gobierno en la ciudad. A todos los que trabajan en el gobierno en la ciudad de México, en el tiempo que fui jefe de gobierno, siempre el aumento era por encima de la inflación. El aumento de sueldos, siempre, y lo puedo probar. Pero arriba fue distinto. Y yo prediqué con el ejemplo porque yo ganaba menos de lo que gana un director general del gobierno federal. Nos bajamos los sueldos arriba. No se compraron en el tiempo que fui jefe de gobierno. No se compró un solo vehículo nuevo para funcionarios. Jamás salí al extranjero en el tiempo que fui jefe de gobierno. No permití que se hiciera turismo político. No había servicio médico particular para los altos funcionarios públicos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. No vamos a bajar a los trabajadores del gobierno que son los que ganan poco. no está ahí el problema. Los trabajadores de base sindicalizados eventuales de honorario. ¡No! Vamos a bajar arriba a los que ganan de 200 mil a 600 mil pesos mensuales. Ahí es donde vamos a cortar ese copete. Ahí es donde vamos a descopetar. ¿Ustedes creen que se justifica que haya funcionarios que ganen 600 mil pesos mensuales? ¿Qué les pasa? Eso no se justifica nunca. Menos en épocas de crisis. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Dicen es que ganan muchos los de la iniciativa privada a gerentes. No. No es cierto. Eso es un mito. Los altos funcionarios públicos de México ganan muchísimo más que lo que gana un gerente de una empresa. Se dan la gran vida. Los altos funcionarios públicos de México ganan el doble de lo que ganan los altos funcionarios públicos en Brasil. Un diputado, un senador en México gana el doble de lo que gana un diputado, un senador en Brasil. Un secretario del Ejecutivo en México gana el doble de lo que gana un secretario de gobierno en Brasil. Por eso vamos a aplicar un plan de austeridad republicana y vamos a ahorrar. Vamos a predicar con el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la República. Ya no van a haber aviones, helicópteros para transportar a políticos funcionarios públicos. Cuando tenía Televisa hasta las nubes a Peña que estaba de gobernador del Estado de México en el 2010 esto no lo saben ustedes para que vean cómo nos manipulan, cómo nos esconden la información, cómo no se garantiza en México el derecho a la información. En el 2010 Peña hizo 13 viajes en avión particular de Toluca a Miami 13 viajes es decir 45 días de vacaciones con todo pagado sabe la cuenta cuesta como 5.000 dólares la hora que vuelve cuánto tiempo y ya y vuelve ¿lo sabían eso ustedes? No y todavía llegaba a Miami y en las revistas del corazón lo retrataban comprando en las tiendas y ahí salía y pensaban que con eso que a la gente eso le gustaba mucho y que le iban a aplaudir de todas maneras de todas maneras esto no se daba a conocer en la televisión ahora se sabe porque existen las redes sociales el internet y mucha de esta información se da a conocer en las redes sociales bueno pues ya no va a haber eso todos esos abusos que se cometen va a haber austeridad vamos a ahorrar por el combate a la corrupción y por la austeridad 600 mil millones de pesos al año desde el inicio del gobierno y es ese dinero que vamos a utilizar para impulsar las actividades productivas para rescatar al campo el abandono en que se encuentra vamos a producir en México lo que consumimos ya no vamos a apostar a comprar en el extranjero lo que consumimos vamos a regresar al campo vamos a apoyar a comuneros a giratarios a pequeños propietarios el caso de Tlaxcala es especial lo dije al principio es un pueblo con mucha vocación productiva conozco todos los pueblos de Tlaxcala todos los municipios sé que a pesar de que es poca la tierra si tienen una hectárea dos hectáreas ahí siembran el maíz otros cultivos de ciclocor pero también tienen en el corral las vagas tienen no borregos adentro de la casa el telar es una economía integrada que a pesar de la poca superficie le permite vivir a la gente por eso va a haber apoyo para todos los productores de Tlaxcala estos productores de economía carmesina integrada que tiene que ver con la agricultura que tiene que ver con una actividad ganadera que tiene que ver con el textil se va a apoyar vamos a apoyar la economía de autoconsumo y la economía para el mercado en Tlaxcala vamos a apoyar a los productores de esta manera ¿cómo? miren yo soy de Tabasco usted se lo sabe cuando salí de la escuela estudié en la UNAM y me regresé a mi estado natal y el primer trabajo que tuve a los 23 años no hace mucho 1977 fue director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y ahí trabajé seis años en comunidades indígenas ayudando a la gente humilde a la gente pobre y a mi me tocó crear programas que después se aplicaron en el resto del país a mi me tocó crear los créditos a la palabra esto pasó por esta cabecita como otras cosas que he creado en beneficio de la gente porque llevo 35 años trabajando para la gente humilde para la gente pobre sé lo que se tiene que hacer en el campo sé lo que se tiene que hacer en la ciudad para mejorar las condiciones de vida las condiciones de trabajo entonces van a haber creencias a la palabra vamos a ayudar en la comercialización de los productos vamos a ayudar mucho todo lo que tiene que ver con las empresas familiares con los talleres de textiles todo esto que caracteriza a Trascada y el comercio de Trascada porque aquí se dedican mucho al comercio vamos a apoyar mucho el pequeño el mediano comercio vamos a apoyar la pequeña la mediana empresa va a haber trabajo se los aseguro porque eso es lo que necesitamos esta crisis se originó porque se estancó la economía nacional no hemos crecido como país en 30 años hemos crecido a la mitad de lo que han crecido los países en el mundo México ha crecido a la mitad de lo que han crecido los países de América Latina hemos estado estancados y si no hay crecimiento económico no hay empleos y si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social por eso vamos a impulsar actividades productivas vamos a crear empleos vamos a atender a los jóvenes vamos a ir casa por casa apuntando a los jóvenes inscribiendo a los jóvenes incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio he venido planteando de que se va a llevar a cabo un programa inspirado en lo que hizo ese presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt que le tocó enfrentar una crisis como esta lo que se llama o se le conoció como la gran depresión que hizo puso a trabajar a su pueblo en 6, 9 semanas le dio empleo a 4 millones de estadounidenses y con otras actividades sacó adelante a Estados Unidos le devolvió la esperanza a su pueblo así va a ser vamos a crear una atmósfera de progreso de justicia vamos a levantar a México con producción y con trabajo vamos a ir por los jóvenes porque si no vamos nosotros por los jóvenes llegan otros hacerles propuestas indebidas indecorosas para que tomen el camino de las conductas antisociales por eso vamos a impulsar actividades productivas va a haber empleo técnicamente les digo que vamos a crecer a una tasa promedio anual del 6% hemos crecido a una tasa del 2% en los últimos 30 años es decir en promedio tenemos que crecer tres veces más para poder generar cada año 1.200.000 nuevos empleos que son los que se requieren por los jóvenes que van ingresando al mercado laboral vamos a impulsar mucho la actividad productiva para esto también como aliento vamos a bajar el precio de los combustibles dicen que no se puede si se puede no nos va a costar mucho no se va a necesitar dinero extra todo va a consistir en terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad eso es lo que nos va a permitir ahorrar y bajar el precio de las gasolinas de diésel del gas de la luz vamos a impulsar también el desarrollo social les hablaba yo hace un momento que tengo experiencia en todo lo que es el desarrollo social vamos a garantizar el derecho del pueblo a la alimentación nadie va a padecer hambre de nuestro país nos vamos a sentir muy bien todos porque eso es humanismo eso es cristianismo el voltear a ver al que sufre el estar pensando en el otro eso es amor al prójimo va a haber justicia en México nadie va a padecer de hambre vamos a ampliar el programa de apoyo a adultos mayores ya saben ustedes que está el programa 70 y más que es fruto de esta lucha de este movimiento pero ese programa se consiguió a empujones lo aceptaron a regañadientes porque no les nace del corazón y no es como en el distrito federal son mil pesos cada dos meses para los adultos mayores en el distrito federal es la mitad de un salario mínimo mensual que ahora son 932 pesos mensuales casi es el doble va a ser al triunfo de nuestro movimiento como en el distrito federal mil pesos mensuales para todos los adultos mayores de 68 años no de 70 de 68 años y en comunidades indígenas y donde hay más pobreza se va a entregar a partir de los 65 años esto va a ayudar también a pensionados a jubilados del liste del seguro que recibe muy poco de pensión vamos también a establecer por ley por ley el derecho de los discapacitados a una pensión mensual tres millones de discapacitados van a tener una pensión mensual igual que los adultos mayores va a haber apoyo para madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela va a haber un amplio programa de guarderías que ya no les vamos a llamar así porque no es ir a guardar a los niños es que los niños aprendan reciban educación y también amor y sean felices van a ser estancias infantiles para que las madres que trabajan en el campo y los subrayen porque a veces se piensa que nada más trabaja el que está ocupado en un empleo y le pagan un salario y que las mujeres no trabajan y aquí y en todas partes trabajan todas las mujeres las mujeres que trabajan en el campo y que trabajan en la ciudad van a tener donde dejar a sus niños va a haber un amplio programa de estancias infantiles vamos también a garantizar el derecho a la salud no va a desaparecer el seguro popular y también tengo que ir aclarando porque es mucha la desinformación para meterle miedo a la gente no va a desaparecer el pro campo no va a desaparecer oportunidades no va a desaparecer el seguro popular lo único que va a pasar con el seguro popular es que ahora si va a ser seguro y va a ser popular porque van a haber medicinas y van a haber médicos en los centros de salud vamos a impulsar mucho la educación pública gratuita de calidad todos los niveles escolares becas para estudiantes de familias de escasos recursos se van a entregar de manera gratuita útiles escolares uniformes escolares como es en la ciudad de México como también se lleva a cabo en la ciudad de México por decisión de Marcelo Ebrard que es un buen jefe de gobierno de la ciudad de México todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual todos los que estudien estudian preparatorio nivel medio superior y todos los que quieran estudiar en la universidad van a tener manera de hacerlo ya no se va a rechazar a ningún joven que quiera estudiar en la universidad pública 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar esto ha sido un absurdo un error una gran irresponsabilidad en dejar a los jóvenes sin la posibilidad de estudiar con el pretexto la mentira de que no pasan el examen de admisión cuando eso no es cierto no es que no pasen el examen de admisión es que no hay espacios no hay cupo en las universidades públicas porque no tienen presupuestos saben que hacen un examen le hacen a los jóvenes 125 preguntas para entrar a la medicina derecho cualquier tiene que haber tiene que contestar bien 125 preguntas pero nada más van a aceptar 100 y se inscriben 2000 entonces ahí hacen el calco el que contesta bien en la 125 123 ahí ponen el tope pasa el que contesta bien 122 para afuera ya no hay cupo ya no hay espacio entonces ¿pasan o no pasan el examen de admisión? claro que sí el problema es que como no hay cupo no permiten la entrada a alumnos que quieren ingresar a las universidades por eso vamos a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes de cuatro formas vamos a apoyar a la educación a las universidades públicas le acabo de reunir con los rectores de las universidades públicas hace 20 días hice el compromiso que va a incrementarse el presupuesto cada año para educación superior en 10 mil millones de pesos para que haya más espacio haya maestros y no se rechace a los alumnos lo segundo es que vamos a crear universidades en las zonas indígenas en las regiones más pobres de México nuevas universidades públicas lo tercero es que vamos a impulsar la educación por internet la educación en línea por internet para que todo el que quiere estudiar lo pueda hacer es un propósito que estoy llevando en cuenta que estoy tomando en cuenta el que vamos a comunicar todo el país con internet hasta las comunidades más apartadas va a haber acceso al internet no caro barato porque vamos a utilizar todas las líneas de la Comisión Federal de Electricidad esas líneas de la Comisión Federal de Electricidad son públicas son del pueblo por eso quisieran que se privatizara la industria eléctrica el petróleo no nada de privatizar ya todas esas líneas van a servir para que le llegue la comunicación a la gente al pueblo vamos a comunicar en los seis años todo el país por internet actualmente como consideran que no es negocio no es rentable nada más hay comunicación por celular en las grandes ciudades ya se sale uno de las capitales ya en los pueblos ya no entra la señal porque es otro el propósito el de la renta el del negocio nosotros tenemos que actuar de otra manera estamos en internet porque así vamos a impulsar la educación la salud se va a atender también por internet se va a reforzar todo lo que es atención médica por internet y sobre todo se va a garantizar el derecho a la comunicación porque si se tiene internet ya no hace falta estar viendo televisa estar escuchando puras mentiras y también en el impulso a la educación vamos a apoyar a universidades particulares así lo digo de manera bien vamos a apoyar a universidades particulares porque necesitamos hacer una alianza entre todos por la educación está muy rezagado en nuestro país en materia educativa es mala la calidad de la enseñanza y no hay la cobertura suficiente por eso va a haber una alianza entre todos padres de familias maestras maestros autoridades para sacar adelante la educación miren nada más un dato de cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar en nuestro país solo 3 estudian en la universidad 7 no están estudiando en otros países en Argentina en Brasil en Bolivia en otros países tienen hasta de cada 10 5 jóvenes estudiando yo quiero que al término del sexer de cada 10 cuando menos 6 jóvenes estén en las universidades porque solo así vamos a sacar adelante a México con la educación aquí aprovecho en Tlaxcala aprovecho también para informarles y que nos ayuden también a difundirlo a decirlo a los cuatro vientos en Tlaxcala de que la señora el bester gordillo ya no va a manejar la educación en el país no va a haber casi cascos eso hace mucho daño lo voy a gobernar para todos no voy a estar subordinado no voy a ser empleado de ningún grupo de interés creado mi único amo va a ser el pueblo de México a eso he venido tratada a informarles que tengan confianza y que en estos días que partan aplicarlos a fondo porque no depende nada más de un solo hombre de un dirigente o de un puñado de dirigentes es asunto de todos y miren lo digo nada más para introducir lo que les voy a pedir pero en realidad ustedes ya están muy conscientes porque esta campaña la hemos venido haciendo entre todos ustedes nos han ayudado mucho el hecho de estar aquí a esta hora este día imagínense si fuese nada más un asunto de nosotros pues no podríamos hacer nada la fuerza nuestra es en el pueblo esto es lo que nos da la fortaleza yo conduzco y les digo también no les voy a fallar no voy a traicionar al pueblo de México lo que ha hecho posible lo que ha hecho posible este movimiento de efervescencia ha sido la participación de ustedes entonces pedirles que en estos días nos sigamos aplicando en que primero orientar a la gente mucho y reafirmar a la gente de que no se dejen engañar que no vengan su voto porque eso es lo que hacen estos mayores primero empobrecen empobrecen a la gente y luego cuando hay elecciones trafican con la pobreza de la gente es cuando reparten las migajas que decirle a la gente que eso que dan en víspera de las elecciones es más para hoy y hambre para mañana que el pueblo ya no está para limosnas el pueblo lo que necesita es justicia y va a haber justicia díganle eso a la gente que si están muy necesitados o quieren quieren jugarme el miedo en la boca a estos mañosos revirtirles toda su estrategia de mentiras y de engaño que si van a ofrecerles despensas que agarren que se apunten en las listas donde van a entregar despensas y nacos materiales de construcción que les quiten todo tarjetas que están que se queden callados que está permitido decir una mentira piadosa patriota que hay que decirles que si pero van les van a preguntar cómo le hacen pero voy a contar contigo si y también con el voto de tu familia si y quitarles todo lo que se pueda porque también esas minajas es dinero del pueblo no es de ellos no es de ellos y un voto al PRI pero la hora de la hora y un voto libre que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia oriente mucho para que ya esté el plan con parte del PRI van a reunir a los gobernadores del PRI con Peña todos temorosos nerviosos fueron a dar instrucciones para que cada gobernador se comprometiera a un número determinado de votos casi amenazados a ti te toca 300 mil a ti un millón a ti dos millones de votos así como en la época de el finado Fidel Velásquez que ofrecía votos por millones por anticipar como si la gente fuese borregos como si no fuesen ciudadanos pues así están ahora y les dijeron que todo lo que se necesitara de dinero una operación maleta van a repartir mucho dinero antes y durante el proceso electoral eso hay que estar muy pendiente estoy haciendo un llamado a los gobernadores del PRI para que lo piensen porque un fraude electoral la mancha de un fraude electoral no se quita ni con toda el agua de los océanos y les diría que pensaran en la gente que piensen en el pueblo que piensen en México que piensen también en sus familias sus hijos sus nietos es mejor heredar a los hijos pobreza que deshonra que si no se respeta la voluntad del pueblo que si hay antidemocracia van a quedar manchados entonces yo estoy haciendo llamar a los gobernadores del PRI para que lo capaciten que lo piensen y también a los operadores los que van a manejar el dinero que no entreguen el dinero que se queden con ese dinero que lo guarden ahí y que después del 1 de julio que en un acto de patriotismo como buenos demócratas pensando en el pueblo en la patria entreguen esos portafolios al DI a la Cruz Roca para ayudar a la gente y nosotros vamos a reconocer ese gesto pero hay que orientar mucho a la gente lo segundo que les pido es que nos ayuden como protagonistas del cambio que no han terminado la tarea de convencer cada uno a cinco quedan estos días cada mujer cada hombre consciente tiene que hacerse cargo de convencer a cinco ciudadanos más actuar como protagonistas del cambio verdadero no estar nada más quejándonos de lo que está pasando o diciendo de que son muy tramposos muy corruptos nuestros adversarios y no hacen nada tenemos que actuar en estos momentos se requiere la acción para transformarse necesita el pensamiento y la acción pero ahora la acción es convicción tenemos que trabajar aplicarnos a fondo por eso les pido que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero y lo tercero es que nos ayuden también a cuidar los votos a defender los votos ya tenemos cubiertas todas las casillas de Tlaxcala y de todo el país 450 mil ciudadanos van a cuidar las casillas es distinto a lo del 2006 que se valieron de que nos faltaba organización ahora tenemos ya la organización que se requiere pero también ustedes el que no va a cuidar la casilla que no se apuntó si va a votar que esté pendiente en las redes sociales vamos a estar informando de todo lo que sucede desde temprano hasta tener el acta en la mano y esa noche primero de julio va a haber fiesta cívica nacional ya para terminar que se ha portado muy bien el tiempo si se han dado cuenta verdad bueno pero no hay que abusar ya voy a terminar nada más decirles y es una recomendación final que no hay que ver a los fritas a los panistas de la escala como enemigos porque no es con ellos el 30 si lo analizamos bien el problema está arriba de un régimen ya lo dije manos de unos cuantos 30 por eso digo que estamos peor que en la época de Porfirio Díaz porque entonces eran 300 los que mangoneaban ahora son 30 y es un régimen que oprime y que aplasta por parejo solo beneficia al 1% de la población y esto hay que entenderlo bien porque también nos han entretenido demasiado peleándonos abajo y no se gana nada lucha entre partidos para qué si no se resuelven los grandes y graves problemas nacionales si no hay trabajo por la política económica que favorece a una minoría se afecta a todos el partido que sea priista panista perverista petista del movimiento ciudadano o sin partir si sigue la misma política económica perjudica a todos cada vez que aumenta la gasolina cada vez que hay un gasolinazo peta por parejo si hay violencia afecta a todos ni modo que van a saltar a alguien y le van a pedir a ver indifícate y si es el PRI o si es el PAN sigue tu camino no por eso no tenemos que pelear abajo no está con brillitas y con palitas detrás cada nuestra confrontación es con los de arriba y si alguien quiere pelearse de nosotros abajo que se peleen con los de arriba que nos vamos a andar peleando abajo entre familiares paisanos vecinos no está aquí el azul los priistas los palistas están igual afectados por la crisis igual de desesperados igual de esperanzados y están despertando miren les informo mucha gente del PRI me está diciendo yo soy del PRI pero voy a votar por ustedes chau 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 chau